Hola a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Edificamos, el podcast de la edificación visto desde la arquitectura técnica. Para el que no me conozcáis todavía, porque por desgracia no habéis visto los episodios anteriores, soy Susana Pérez Castaños, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y yo soy David Avisarias, asesor del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores. Hoy vamos a abordar un proyecto que realmente me tiene entusiasmado y que he sido forjando bajo el misterioso nombre de Firmado en Piedra. Sí, es un proyecto que desde el primer momento en el que su creador nos habló de él, nos puso los pelos de punta. Primero, porque es muy interesante. Segundo, porque va cubierto de una gran labor de investigación. Y tercero, porque creemos que es un proyecto muy necesario para poner al aparejador, al arquitecto técnico, al constructor y, ¿por qué no?, al promotor, a todos los que intervenimos en el proceso de la edificación en su sitio dentro de la sociedad actual. Sí, porque cuando vamos pasando por la calle y vemos una escultura, cualquier cosa, pues abajo viene el pedestal quien lo ha hecho. Pero cuando vemos un edificio, pues no aparece nada. Y entonces, en eso se basa este trabajo, ¿verdad? Efectivamente. Cuando tú ves un edificio, ves el edificio, pero que el edificio también es una obra de arte y hay que identificarla. Pues de eso se trata el podcast de hoy. Es verdad, Susana. Pues de eso se trata Firmado en Piedra. Un revelador. Un, ¿cómo diría?, una iniciativa fundamental que nos hace saber ese edificio, esa joya que tenemos por la que pasamos todos los días, ¿quién la hizo? ¿Quién es el arquitecto? ¿Quién es el aparejador? ¿Quién es el constructor? Y muchas veces en esos edificios pues aparece precisamente Firmado en Piedra alguno de estos agentes de la construcción. Pero bueno, no nos vamos a enrollar más, que hay muchas veces que nos enrollamos nosotros demasiado y vamos a dar paso al compañero, que es el creador, el padre de la criatura, que es un compañero de profesión y es muy activo dentro de nuestro sector de la profesión. Muy activo. Aquí tenemos a Mario Sanz, que es una persona muy activa y es responsable del Hub Tecnológico del Colegio y además asesor de seguridad del colegio. Bienvenido, Mario, otra vez. Muchísimas gracias, bien hallado. Y esta vez por un motivo totalmente distinto. La verdad es que sí. Mario, ya nos has hecho un adelanto en el VIA. El VIA, por cierto, para quien no lo sepa, es una revista del colegio a la que tiene acceso todo el mundo. Cualquier persona puede ver nuestra revista dentro de la página web 3W, Aparejadores Madrid, y entre en el VIA y va a ver este reportaje y otros muchos. Es una revista para todos, para técnicos, ciudadanos y cualquiera que muestre su interés, que es, vamos, el ojoico normal, por los edificios. Mario, retomando un poco todo esto, ¿qué supone esta charla reposada y la posibilidad de ir desarrollando todas estas dudas que se nos presentan cuando vemos un edificio y no sabemos nada, ni de qué época, ni quién lo ha hecho, ni quién... ¿Qué sentimiento te ha parecido a ti en el primer momento que empezaste a hacer este descubrimiento? Pues es todo muy relacionado con, digamos, con nuestra sede. En nuestra sede, cuando tú accedes a ella, lo primero que ves es un M. Medrano. Entonces, M. Medrano, 1906. Coño, ¿y por qué está eso ahí? ¿Y por qué lleva desde 1906? Pero es que te vas al edificio de arriba y tienes M. Medrano y lo tienes de 1904. Entonces, lo vas viendo y ves y dices, bueno, pues es el arquitecto. Y a eso, además, le sumamos toda la gestión y toda la investigación que hicimos con la famosa firma de Guillén de Roán en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas, que conseguimos con ayuda de compañeros de Valladolid, de Jerónimo Alonso y del consejo... Perdona, recuérdanos quién es Guillén. Así levemente, levemente. Pues eso, conseguimos recuperar... Históricamente decía que allí había una placa donde está el primer aparejador reconocido y nominado como aparejador allí en el monasterio de Santa Clara. Entonces, conseguimos, haciendo las gestiones oportunas junto con Patrimonio Nacional y, como digo, con nuestro compañero Jerónimo, reponer la placa que allí había, que decía que allí yacía Guillén de Roán, que fue el arquitecto de la Catedral de León y aparejador de esta capilla, que murió en 1431. Entonces, a eso, luego con una lectura de un libro que se llamaba The Art of Noticing, de Rob Walker, que te enseñaba un poco a cambiar la visión de las cosas. Pasamos siempre por la misma calle o por las mismas calles y depende de cómo afrontes ese paseo, pues ves unas cosas o ves otras. Entonces, todo ese es el sumatorio en el que dices, joder, coño, si es que este otro edificio... Mira, también tiene una inscripción. Entonces, te vas dando cuenta que hay muchos edificios que están firmados. Otros, obviamente, no, pero hay muchos que sí. Entonces, ese es el germen de decir, bueno, ¿y por qué no los catalogamos? Pues ya sabéis, es el momento de abrir los ojos y empezar a mirar de otra manera. Cambiar la mirada, cambiar la mirada. ¿Y cómo has empezado a dar visibilidad a este proyecto? A ver... ¿Los pasos que has ido dando? Pues esto empezó como un hobby. Hay gente que colecciona de Daler, hay gente que colecciona cromos. Pues esto fue como... Pues decir, coño, pues voy haciendo. Entonces, claro, cada vez iba aumentando. Visitabas otras ciudades y también había. Entonces, esa forma de... Dice, pues oye, si lo meto esto en un mapa de Google y los voy catalogando... Claro, no te das cuenta que puedes ir mucho más, que puedes meter más información, pero ahora mismo la información básica es la inscripción y la dirección donde está. Pero el proyecto es mucho más ambicioso. Quiero ir a más allá. Que ahora mismo vemos que te has inspirado en lo que ha sido la fachada emblemática del Colegio Aperrejadores. ¿Ha sido esa tu principal inspiración? Que un momento, una puntualización, por si la gente no lo sabe, el Colegio Aperrejadores está enfrente de Cortilandia. Seguro de Cortilandia, todo el mundo lo sabe, porque yo con niño... El colegio es un edificio magnífico de enfrente. Ahí está la placa germen de todo esto. Perdón. No, no es una placa, es una inscripción. Está hecha en piedra. En piedra. Es una inscripción que... Yo diría hasta el nombre. Firmar piedra. Todo, todo, todo fue esa placa. Así que cuando veis a Cortilandia, miráis a Cortilandia y el edificio de detrás, y ahí veis esa firma en piedra. Perdón a la interrupción por el colegio. A él, más bien. Perdón. Digamos que ahí arrancó todo, ¿no? De lo que es la fachada del colegio de... Básicamente, cada vez que ibas allí a avisar y veías... Hay que reconocerlo, que tenemos un edificio que es precioso. Y entrabas y mirabas esa fantástica puerta, porque era por la que entrábamos antes, y veías la firma. Y entonces, coño, eso, y eso sumado a lo de... Yo digo, por circunstancias profesionales, me tocó bastar bastante tiempo en Monasteria Santa Clara, pues fue un poco ese germen. Pero sí, sí, el edificio del colegio fue uno de los... Resonante. Es decir, coño. Invitados estáis todos a nuestro edificio. A verlo. A vuestro edificio. A verlo, bueno. Incluso, si queréis utilizar la planta de arriba, tenemos una terraza magnífica, nada que envidiar al hotel ese de no sé cuántas estrellas de al lado. Que se alquila. No tenemos piscina, que se alquila para eventos y un montón de cosas. Y es un sitio magnífico. Invitados estáis. Perdón. Ya... Perdón, porque es que me voy yo... No, yo te quería preguntar también por qué el cambio de, antiguamente, casi todos los edificios, en los edificios antiguos sí que ves la placa del arquitecto, del constructor, del aparejador, ¿no? ¿Me equivoco? Bueno, a ver, va por épocas, va por épocas. Edificios del principio de 1900, muchos de ellos están firmados. Muchos de ellos, además, coinciden en una zona concreta. Toda la zona de Chamberí hay mucho edificio. O sea, si hacemos un zoom con el mapa, podemos establecer una serie de zonas en las que sí que hay muchos edificios firmados. Entonces, varía por la época. O sea, en 1900, luego por los 80, se volvió a retomar. O al menos es lo que puedes ver en las inscripciones de las fechas. O sea, en algunos incluso está la firma o está el nombre del arquitecto, pero no está la fecha. Pero sí que es curioso que si te vas a otras ciudades, porque el proyecto no es más ambicioso, no es solo en España, te puedes encontrar con fechas mucho anteriores, o sea, de finales de 1800. Entonces, no es exclusivo en España, pero sí que se pondera por las fechas. Entonces, no sé si fuese una moda o fuese porque el arquitecto reconocía o quería reconocer así su trabajo, pero sí que es cierto que hay bastantes edificios en los que está la firma. Y otros en los que seguro que ha desaparecido por las imágenes comerciales. Lo que dices por la fecha parece que coincide con la época de todos los ensanches que se produjeron en las ciudades y grandes ciudades, finales del XIX, principios del XX. Hablas de Chamberí, seguramente Barros Alamanca. Oye, invitamos a cualquiera que tenga su edificio y que no lo hayamos localizado nosotros y que sepa que está ahí esa firma, un buzón, o sea, un correíto. Hay un correo electrónico y, bueno, el mapa de Google está abierto. En el último día viene su código para poder conectarse y poder disfrutar del este. Y luego, pues lo que apunta es un proyecto que es abierto, o sea, no es un proyecto exclusivo endogámico, sino que la idea del proyecto es catalogar esos edificios que están firmados y recogerlos en una base de datos que geolocaliza dichos edificios. Y principalmente, ¿a quién enfocas este trabajo? Porque es un trabajo totalmente cultural, es un trabajazo el que estás desempeñando y algún fin tendrás. El fin únicamente es poner en valor la figura de los agentes de la edificación. Antiguamente el aparejador no se le reconocía. Sí que hay firmas de aparejadores. Por ejemplo, en Valencia hay bastantes en las que está el arquitecto y el aparejador. Aquí en Madrid también hay las hay en las que está el aparejador. Pero es, de algún modo, poner en reconocer ese trabajo. O sea, todo el mundo conoce quién ha hecho esta pintura o quién ha hecho esta escultura. ¿Por qué no el arquitecto? ¿Por qué no descubrir la arquitectura? Muchas veces nos pensamos que es que tenemos que conocer quién ha sido el arquitecto de tal edificio o de cuál. Cuando antes la única forma que tenían los arquitectos de hacerlo era dejando su firma. Porque en algunas cosas está grabada, pero en otras es la propia firma del arquitecto la que nos encontramos en la fachada. Entonces, ese reconocimiento, esa forma de ver la arquitectura, de descubrir la arquitectura, porque a lo mejor podemos estar viviendo en un edificio en el que hemos visto la firma o pasamos por esa calle y no sabemos el investigar y el conocer el qué. Porque esto es una cosa que comentaba y que decía un dibujante de novela gráfica, Will Eisner, que hizo un cómic que se llamaba El edificio. Entonces, cuenta las historias que hay cuando se demuele un edificio. Entonces, cuando se demuele un edificio, con él se van todas las historias que han habido y que se han desarrollado en él. Entonces, todos los edificios están llenos de historias, de nuestras historias. Entonces, joder, si a todo el mundo le gusta conocer el autor del cuadro que tiene en casa, qué más que conocer el autor del edificio en el que está viviendo, en el que se están desarrollando todas esas historias. Entonces, es dar a conocer y ver otra ciudad. Bien, estás viendo otra ciudad. Estamos hablando, por ejemplo, imagínate aquí de Madrid, que es por donde ha empezado todo. ¿Las instituciones, las administraciones, hay algún organismo que esté apoyando esta iniciativa o que pueda contribuir al desarrollo de esta iniciativa? Si desde aquí podemos hacer un alegato al... A ver, esto no nace con ningún afán de, no sé, de que intervenga en una administración. Esto nace como un hobby del cual el Colegio de Aparejadores, y estoy eternamente agradecido, le quiere dar difusión. El Consejo General de la Arquitectura Técnica también ha mostrado su interés y su apoyo por el este. Pero a mí me gustaría, pues, por ejemplo, administraciones. Cuando hemos, viniendo para acá, cerca del colegio, en Mesoneros Romanos número 3, tenemos una firma que se ve en la mitad de la firma, porque la otra mitad está tapada por un cartel de alimentación de un comercio. Entonces, hostias, ¿cómo si yo cojo y hago una escultura o en este, pum, le tapo la mitad de la firma de ese autor? Sería como una aberración. Pues con el edificio, ¿por qué no pasa eso? Pero son ejemplos que nos encontramos, por ejemplo, en el edificio del BBVA, que tenemos ahí en la calle Alcalá, al final de la calle Alcalá, que es un edificio de Ricardo Bastida, en el cual que, hostia, tenemos un foco que nos está tapando la firma del arquitecto. O sea, es que es una aberración. O sea... Si no se le ocurriría que en una escultura o en un Velázquez o en un tal, de repente... Claro, o en el edificio de la Academia de Medicina, pues igual, ahí hay otro foco que está tapando la firma del arquitecto. Entonces, son cosas que, si realmente amas la profesión y te gusta, joder, habría que hacer algo para... O sea, ¿por qué se ha permitido eso? A tanto que hay de las comisiones de ACIPAN y demás, que miran mucho determinados aspectos arquitectónicos, que está muy bien a la hora de hacer... Pues esto yo creo que también habría que mirarlo, porque es que es el autor. O sea, es que quien ha parido ese edificio y le estamos, de algún modo, menospreciando porque estamos poniendo una iluminación que se le ha ocurrido a alguien que, oye, pues a lo mejor se puede poner iluminación, pero que no quite esto. O a lo mejor enfatizar también esa firma. Sí, pides un poco una... actitud de las administraciones un poco más colaborativa y respeto. Un respeto al autor de esa obra. Sí, que esta firma es parte de la protección arquitectónica que debería tener el edificio. Debería. Que a lo mejor ahora no. Pues mira, ahora mismo que se está empezando a elaborar, bueno, un plan general nuevo, pues sería un buen momento para intentar que esto forme parte de esos elementos protegidos. Para que os hagáis una idea, hay una, en la Universidad de Laval, en Quebec, hicieron una especie de estudio, ¿vale? Y sí que hay una iniciativa del ayuntamiento en el cual están ellos poniendo las firmas, o sea, los nombres y las fechas de los arquitectos que hicieron esas obras. O sea, de algún modo, el propio ayuntamiento es el que está reconociendo la autoría de ese edificio. Y le está... Son proactivos en todo. Es como restablecer la memoria de ese edificio y que todo el mundo sepa quién ha hecho ese edificio. Es lo único que he encontrado en, ya te digo, en Quebec. Lo mismo a lo mejor ahí en otros sitios. Pero sí que hay ciertas culturas en las que no está la costumbre de esto que sí que se hacía antiguamente. Y ahora... Perdón, es que me salió una duda. Has estudiado sobre todo aquí en Madrid, pero ¿qué otras ciudades así también has visto...? Pues tengo aportaciones de compañeros y hay de muchos sitios. O sitios en los que voy y visitas, pues vas con esa... Te pones las gafas de firmado en piedra y vas buscando. Hay ejemplos en Ámsterdam, hay ejemplos en Irlanda, hay ejemplos en Francia, en París, en Toulouse. O sea, hay un montón de ejemplos. Y luego en España habrá muchísimos más. Hay en Oviedo, hay en Madrid, hay un pueblito en Extremadura, en Ciclavín, que sí que está la firma del arquitecto en la iglesia. O sea, que sí que hay ejemplos un montón. Y en aquellos edificios, porque a lo largo de la investigación que estás haciendo te habrás encontrado edificios en los que no tienes información de ningún tipo. No. ¿No? ¿No hay ninguno en el que digas es una obra arquitectónica, es digna de mencionar? Hago la operación inversa. O sea, es decir, si yo veo que de ese arquitecto a lo mejor he encontrado dos edificios, digo, pues me da que este arquitecto firmaba sus obras. Entonces investigas y porque hay mucha documentación, ¿vale? O sea, hay muchos archivos donde podemos ir a esa documentación y sacar esa documentación. ¿Dónde te diriges? Hay un archivo de la Comunidad de Madrid, hay un archivo arquitectónico de la Comunidad de Madrid, pero simplemente si tú te metes con el nombre del arquitecto en Google, puedes encontrar archivos donde aparece toda la relación de obras que ha hecho. Entonces, yo teniendo la obra, tienes la dirección, te acercas y si te pilla cerca, te acercas y buscas la firma. O sea, un poco es la operación inversa. Bien, pues esto es interesantísimo. Yo la verdad que... Me parece una labor de... Me parece una labor tremenda. Yo espero que después de esto nos hayamos, nosotros, todos los que nos estéis oyendo, nos hayamos puesto las gafas de firmado en piedra y vayamos por la calle con otra mirada. Porque a veces cuando miramos atendiendo a estas cosas o a otras, descubrimos cosas que cuando hemos ido andando 100.000 veces por el mismo sitio, nos han pasado absolutamente desapercibidas. De hecho, podemos contar que ahora viniendo hacia aquí, ¿verdad? Hemos encontrado un edificio pues que aparecía también esta criptura. Él la ha visto el primero, claro, porque este es una cosa tremenda. Ya tiene el ojo hecho. Ya lleva las gafas muy puestas. El resto no lo acabamos de poner. David, hay que dejar de mirar la pantalla del móvil y empezar a descubrir las maravillosas ciudades y las maravillosas obras de arte que tenemos, que no están en un museo pero que están en un edificio. Y no todo tiene que ser arquitectura que sale en las revistas, sino una arquitectura cotidiana y una arquitectura en la que realmente hacemos nuestra vida. Sí. Así es. ¿Tú con qué edificio reclamarías? Pues yo, mira, tengo una duda porque yo hice la rehabilitación hace bastante tiempo de edificios de Gran Vía 1 o el edificio de Grassi al lado del metro del edificio que sale siempre en la esquina de Gran Vía 1. Pues ese edificio no aparece en la firma del arquitecto. Tiene la placa, tiene una placa que es una iniciativa también muy bonita que hizo el Colegio de Arquitectos y el Consejo General de Arquitectura que hacía unas placas de bronce y que ponía las autorías. Pero curiosamente ese edificio, claro, yo decía coño, este debe tener firma y al final, pues después de observarlo, de verlo, de mirarlo y tal, al final muchas de las estas es hablar con el portero y el portero de la finca es el que te dice o el que no te... Entonces, concretamente me dijo que no, que en ese no tenía la... Pues una pena porque es un edificio precioso. ¿Y tú, Susana? ¿Cuál te...? Además, me quedo con uno que ya Mario me adelantó y que despertó mi interés que es la entrada a la colonia de la prensa ahí en Carabanchel por la que he pasado infinidad de veces y jamás me había dado cuenta. Y el otro día me acerqué y efectivamente ahí estaba la placa. O sea que de verdad, Mario, enhorabuena, me parece que estás haciendo un trabajo digno de mencionar en la Wikipedia. Agradecerte de verdad, Mario, la intervención, el abrirnos los ojos, el ponernos las gafas en enseñar nuestras gafas y en seguir contribuyendo a este proyecto que es interesantísimo, muy necesario y de gran aportación cultural, histórica y sobre todo económico. Son diez obras que tenemos a nuestra disposición en cualquier paseo. Es una forma también incluso de jugar con nuestros hijos. O sea, de ir con los críos por la calle y en vez de cazar pokémons, pues oye, vamos a cazar arquitectos. Entonces tú te das una vuelta por un barrio, sí, es una especie de juego y coño, enseñarles a los chavales también arquitectura. Oye, buscad quién es el autor, buscad por qué lo firmaba, por qué este sí, por qué este no, porque muchas veces las medianeras, o sea, los edificios medianeros, claro, si fulanito había hecho un edificio y tal, y lo había firmado, coño, yo hago el de al lado, ¿por qué no voy a firmarlo? Ya. Pues, lo he dicho, y vamos, no tengo palabras, así que si os queréis poner las gafas de Firmado en Piedra, os invitamos a todos a que vayáis por la calle con la vista hacia el horizonte y todos aquellos placas que encontréis o firmas, más bien dichas, pues nos las mandáis al correo electrónico de firmadoempiedra arroba aparejadoresmadrid.es. Tenéis que acompañar una foto de la firma, de la fachada o del portal donde se ubique y la ubicación del inmueble y así podremos dar más contenido a este fabuloso proyecto. Exacto, de este modo recordaremos pues a todos los autores de los edificios en los que vivimos, en los que habitamos, que son nuestro hogar, nuestro hogar ahora. Muchas gracias, Pablo. A vosotros, gracias por dar la difusión. Pues nada, ahora vamos a comenzar con nuestra sección La Duda en Casa. La Duda en Casa. Así que esta semana hemos elegido dos consultas de que ahora mismo voy a leer. La primera es de Ramón de Gijón. No, no, esa la voy a leer. Es verdad. La primera consulta me toca a mí. Que me tiene bastante. No pasa nada. Pero Ramón de Gijón no has acertado. Venga. Voy a leerla la duda para no desvirtuarla. Nos plantea una duda que le tiene muy confundido. Entre sus planes próximos tiene el del cerramiento de el cerramiento cristalado de una parte del ático en el que vive la terraza y una parte de ese ático lo quiere cerrar. Pero aquí hay un dilema que le han dicho muchos amigos que tienen miedo porque dicen que conocen a personas que les han obligado a restituir el estado inicial. Y entonces no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y si ese cerramiento se puede hacer o no se puede hacer y se va a hacer tirar. Pues mira, nos hemos puesto en contacto con Belén Velasco Sardón que es la directora de la STT la Sociedad Técnica de Transmitación que es la ECU la entidad colaboradora urbanística con el ayuntamiento del Colegio Oficial de Aparejadores y esta es la respuesta que nos ha dado. A ver, para poder acometer una obra de esta magnitud que supone una ampliación de la vivienda hay que tener claro que las normativas urbanísticas del municipio lo permitan y que no se haya consumido la edificabilidad del inmueble. Si esto es así habrá que tramitar la correspondiente licencia. Tenemos que saber que al ser una obra de ampliación de licencia es una obra LOE y por lo tanto tiene que intervenir tanto la figura del arquitecto como del arquitecto técnico. Y por otro lado desde el punto de vista jurídico privado requiere la aprobación de la comunidad de propietarios ya que se modifica la fachada del edificio que es un elemento común. Suele ser obras muy complejas y que pocas veces salen adelante. Así que Ramón esperamos que te haya quedado claro el por qué le han echado para atrás a tus amigos las obras realizadas. Está complicado poder legalizar eso. ¿Qué otra pregunta no sé? ¿Me dejas a mí o...? Te dejo a ti la pregunta y yo doy la respuesta. Venga. Venga. A ver. Aunque sé... Desde Madrid Lucas nos transmite lo siguiente. Aunque sé que os dedicáis a la construcción y no a la electricidad que se suministran los edificios a ver si podéis informarme de una cosa que oigo en muchas discusiones entre amigos. ¿Es posible que un edificio pueda soportar por ejemplo 100 plazas de garaje con enchufes para coches eléctricos? Como ahora estamos con los híbridos parece que tardará en darse este caso pero cuando se dé ¿qué pasará? Uf. Preguntazo. Entonces yo no sabíamos. Entonces ¿quién nos ha resuelto esto? Pues igual la STT que es la Sociedad Técnica de Tramitación los técnicos de la STT que hay arquitectos arquitectos técnicos ingenieros industriales me han comentado el caso y yo he tomado aquí unas notitas que voy a comentar en un primer caso claro tenemos un edificio existente con un garaje existente y un vecino quiere ampliar bueno pues para ello pide permiso a la comunidad lo amplía lo conecta al cuadro general y no hay problema pero claro cuando sucede que uno otro 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 pues la potencia que tiene contratada el edificio no es suficiente con lo cual aparte de la licencia de obra porque claro va a aumentar las canalizaciones bandejas para conducir todo aquello y demás pues habrá que hacer un aumento de potencia entonces tenemos por un lado más coches coches híbridos aparcados que tienen un riesgo eléctrico que no teníamos un riesgo eléctrico y incendios que no teníamos antes por lo tanto estudiar primero la viabilidad constructiva de toda esa instalación y la seguridad contra incendios porque aumentan los riesgos y luego además el aumento de potencia del edificio que sería otro proyecto y iría a industria firmado por un ingeniero industrial iría a industria para ese aumento de potencia con lo cual es una cosa que es un futuro pero bueno esperemos que no sea un futuro más lejano pero vamos que hay que ampliar todo aquello es una obra del edificio y hay que aumentar la potencia a ver está claro que las energías renovables y los coches eléctricos están para quedarse y por supuesto hay que dotar a los inmuebles de las disposiciones para poder hacerlo pero nosotros no vamos a quedar en el presente así que es duda resuelta y si tenéis alguna duda más ya sabéis que tenéis que poner en contacto con el correo buzoninfo arroba aparejadoresmadrid.es pues sí hay que no salgan todas las preguntas pero es que yo todavía estoy un poquito impresionado por el tema por el tema de hoy por firmado en piedra por saber saber más de esto ahora voy a salir con otras gafas cuando salgo de aquí voy a ir mirando arriba a lo mejor me voy a dar algún golpe con algo por abajo pero da igual voy a ir mirando si conozco algo te lo mando pero vamos inmediatamente así que ya despide vamos a despedir vamos a despedir a Mario muchas gracias Mario por tu atención y vamos a adelantar un poco lo que va a ser el podcast de la semana que viene la semana que viene charlaremos aquí como hoy una charla así diáfana con Alfredo Sanz Corma que es el presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y en este caso vamos a hablar un poco de lo que hace el arquitecto técnico lo que hace el aparejador para contribuir a la sociedad y ayudar a vosotros los ciudadanos pues a la mejora de nuestros hogares de nuestros edificios etcétera en definitiva de nuestra sociedad y recordaros que Aparejadores Madrid está presente en distintas plataformas que las recordamos siempre pero vamos a volver a hacerlo ahora en www.aparejadoresmadrid.es en el antiguo Twitter el x este con el nick arroba aparejadores mad en Facebook en LinkedIn en el canal de YouTube arroba aparejadores Madrid TV donde semanalmente podréis ver el informativo la edificación al día y nosotros que nos véis cada 15 días espero que nos sigáis viendo a Susana y a mí así que muchísimas gracias estimados y queridos oyentes ciudadanos técnicos voy a dar una frasecita que me ha gustado a mí el último episodio el tema de las fraseses os voy a leer una que dijo Zaha Hadid que es la arquitecta anglo-iraní que es la primera mujer en recibir el premio Pritcher en el año 2004 y dice así el mundo no es un ángulo recto cortita clara y segura empecemos a ver toda esa diversidad de ángulos confirmando firmado en piedra hasta luego hasta el próximo episodio adiós gracias hasta luego chau